El día de hoy vamos a explorar lo que pudo haber sido la técnica de Lucian Freud y este es el primero de dos vídeos que quiero hacer este enfocado en comprender cómo pudo haber sido su proceso de dibujo cuáles eran sus intereses o cómo interpretaba en la forma pero primero nos vamos a sentar porque este vídeo va a tomar un poco de tiempo Una de las cosas que quiero que sepas es que esto es uno de los intereses más grandes que yo he tenido a lo largo de mi carrera que es profundizar un poco sobre la técnica de los maestros para eso abordo las referencias que tenga a la mano bien sean libros, artículos u otros vídeos de YouTube que consiga y una de las cosas que normalmente hago para tratar de entender es estudiar los comienzos de cada uno de los maestros que voy estudiando para tratar de entender dónde están sus motivaciones una de las primeras cosas que analizo es el dibujo y los bocetos porque tienden a dar pistas de dónde están los intereses de qué está observando, de cómo resuelven las cosas y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tratar de interpretar su proceso en un ejercicio que puede resultar ser bien divertido vamos a sacar unas luces en torno a su proceso tanto de dibujo como de pintura para ver si podemos comprender mejor el alcance de su técnica vamos a revisar el catálogo de Lucien Freud los grabados del pintor que es un catálogo que produjo el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 2007 y el primer dato relevante lo encuentro aquí en la introducción encontramos que el trabajo de Freud era extremadamente lento las pinturas podían tardar meses o años y los grabados tardaban por lo general muchos meses eso explica lo meticuloso de la línea de cómo está desarrollado el tramado para lograr un efecto muy particular que realizaba siempre del natural otra nota que encontramos aquí referente a su proceso es que Freud trabajaba investigando y reflexionando sobre la naturaleza humana profundizaba sobre sus modelos tratando de ser lo más real a la vida y a las observaciones que hacía de la naturaleza otro aspecto relevante es que Freud utiliza los grabados como referencia para sus proyectos pictóricos pero jamás utiliza fotografías y los grabados los realiza siempre del natural colocando a sus modelos a posar por un largo periodo de tiempo mientras él estudia las facciones y la expresión de cada uno de sus modelos y lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar sus primeros dibujos inmediatamente lo primero que yo veo lo que noto es que hay una cierta idealización de los retratos y esto lo ves por la forma alargada en la que están dibujados y la manera en la que está dibujando los ojos yo tengo mis propias reflexiones acerca del por qué este acercamiento y creo que Sigmund Freud que fue su tío tuvo una gran influencia sobre su interés en el desarrollo de la pintura creo que Sigmund Freud hace énfasis en indagar el aspecto psicológico de cada uno de sus modelos que en el tiempo se va transformando hacia la parte física estudiar la carnalidad estudiar cómo el tiempo nos desprende de la juventud y de la belleza y deja una expresión pictórica no solamente visualmente sino técnicamente muy fuerte, muy cruda y muy interesante creo que la potencia que hay en la pintura de Sigmund Freud es para mí una de las mayores de los últimos tiempos de hecho hoy voy a compartir contigo algunas de las cosas que voy a ir observando y que voy a tratar de analizar de su proceso de dibujo y viendo estos primeros bocetos llego a una reflexión con respecto a su aproximación al dibujo y a la pintura o a su proceso en general en el dibujo y la pintura hay dos acercamientos principalmente o vas de lo general a lo particular o vas de lo particular a lo general por ejemplo, artistas como John Singer Sargent Anders Ortson van de lo general a lo particular es decir, comienzan con las grandes masas y después van a los detalles en el caso de Lucian Freud es al revés es lo que percibo yo que trabaja al revés él comienza de lo particular por lo general desde los retratos desde la mirada hacia el resto de la pintura es decir, comienza desarrollando los ojos la cara las facciones generales del retrato y después se expande al resto de la pintura y esto lo vemos en algunos de sus ejercicios en algunas de sus pinturas inacabadas que por lo general nos dejan ver parte de su proceso con respecto a su dibujo y cómo pudo haber aproximado al dibujo creo que siguiendo esta conclusión de que trabajaba de lo particular a lo general una de las ideas que tengo es que Lucian Freud teniendo un dibujo parcialmente idealizado porque lo vemos que es una constante en la manera en la que desarrolla las caras alargadas en la que le da énfasis a los ojos en la manera en la que los dibuja es que comienza marcando las características principales de los modelos es decir, comienza marcando arrugas, huesos puntos de anclaje desde el punto de vista del dibujo que te permiten llegar al parecido y te lo explico de esta manera cuando estamos comenzando a dibujar por lo general siempre comenzamos con un detalle bien sea un ojo, una nariz y de ahí del ojo pasamos a otro ojo del ojo a la nariz de la nariz a la boca de la boca a las orejas de las orejas al resto de la cabeza y esto es un acercamiento natural porque vamos desarrollando primero un detalle y luego vamos en función de ese detalle construyendo el resto del dibujo que es lo que al final nos va a terminar por dar el parecido y eso es lo que yo pienso que él está haciendo yo pienso que esta es la manera en la que él está viendo la pintura él está empezando a buscar desde el retrato bien sea a través de los ojos la nariz, la boca no puedo determinar por donde exactamente comienza pero voy a asumir que comienza siempre por la mirada por las conclusiones que he llegado de sus dibujos y de allí él comienza a desarrollar a través de ciertos puntos de anclaje todo el resto de las proporciones como vemos en muchas de las pinturas o en los dibujos de Lerushin Freud no hay una atención a las proporciones exactas siempre hay un poco de idealización y de desproporción pero no es esto lo que le interesa no es la perfección sino la expresión de la pincelada la expresión de un cuerpo que está allí frente a él y del que él está tratando de sacar toda su verdad y para este video voy a comenzar haciendo un acercamiento con el dibujo comenzando marcando una serie de puntos alrededor del dibujo que me van a permitir construir las proporciones para luego ir desarrollando las características principales haciendo énfasis en las marcas principales del retrato que son las que están más marcadas y tratando de indagar a través de la manera en la que dibuja cómo él puede estar aplicando la pincelada te recuerdo que este proyecto lo estoy haciendo basado en el método de Side Size y si no sabes cuál es el método te dejo un video que acabo de publicar sobre el proceso o de las cosas que tienes que saber o entender para desarrollar este método en tu propia casa o en tu propio estudio ahora las primeras reflexiones que yo tengo en torno a su proceso el proceso de dibujo es que está pensando hasta cierto punto como un escultor imagínate que tienes un bloque de mármol y para poder esculpir ese bloque de mármol tienes que ir tienes que ir quitándole pequeñas partes a ese bloque y cincelando para poder crear esa estructura general una de las cosas que puedes estudiar para entender la estructura es la cabeza de los planos de John Nazaro está muy bien descrita en cuanto a cómo pueden ser los planos principales de un retrato pero en el caso de Lucian Freud no está yendo a una línea recta sino está tratando de modelar con líneas cortas todos los movimientos de la piel eso quiere decir que en la aproximación de lo que yo creo que puede ser el dibujo hay una línea pensada que está de alguna manera tratando de esculpir el retrato y se enfoca en las áreas pequeñas y de esas áreas pequeñas va desarrollando parte por parte todos los detalles es diferente al proceso de Andersorn que se enfoca en líneas largas y en crear una impresión de luz en el caso de Lucian Freud está buscando describir la forma pero describirla como si fuese una escultura por lo menos es lo que pienso desde mi punto de vista no he visto esculturas de Lucian Freud pero me da la impresión de que pudo haber hecho modelado en algún momento de su carrera o haber comprendido muy bien la forma para que cada línea que esté trazando esté en una dirección muy específica que es la que te da la sensación de volumen que es la que te da la sensación de estructura de un retrato para continuar para continuar este dibujo necesito un buen rápido graph para intentar simular la línea del grabado a pesar de que la técnica es diferente lo que quiero investigar ahora es la aplicación de la línea para después traducir eso a la pincelada pero sin tinta tenemos un problema y ahora que finalmente conseguimos los marcadores vamos a tratar de aproximarnos al efecto del grabador recordamos que el grabado y la aproximación al dibujo son un poco diferentes por eso vamos a tratar de imitar la línea utilizando un rápido graph extra fino para tratar de construir la trama entendiendo un poco la forma en la que pudo haber trabajado la línea para utilizar esto de base para después ir a pintar y la idea es utilizar este primer acercamiento a la técnica de Lucian Freud para que podamos después abordar un poco la parte pictórica estudiar su paleta y sobre todo tratar de construir o tratar de imitar el efecto de la pincelada gruesa de la pincelada empastada sobre la tela así que será un capítulo que probablemente me tome un tiempo de concretar pero en este vamos a ir desarrollando poco a poco lo que pudo haber sido su proceso y gracias por acompañarnos una vez más en este video te invito a que sigas la serie de estudiando a que son una serie de estudios que estoy haciendo de distintos maestros los puedes encontrar en mi canal te invito a suscribirte dejar tus comentarios y compartir qué artistas te llaman la atención para ver si los podemos abordar y así entre todos podemos llegar a mejores conclusiones de cómo pudo haber sido el proceso de los maestros que admiramos quiero desearte como siempre un feliz café y si no tomas café pues lo siento por ti y nos vemos muy pronto un feliz café y si no tomas café